Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabiana, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. ¿Hace cuánto tiempo no sacas un ratito para pensar? Sí, eso, detener todo y pensar. Sucede a menudo que en el ajetreo diario nos impide percibir las cosas más simples e importantes que Dios nos proporciona. Desde el aire que respiras hoy, todo forma parte del gran regalo de Dios para ti. La palabra del Señor en Job 37.14 te dice, espera un poco, Job, y escucha, ponte a pensar en las maravillas de Dios. A veces estamos tan distraídos con todo que no nos percatamos de las maravillosas dádivas del Padre. Detente y reflexiona sobre la vida, la familia, la belleza de la creación, la salud, las sonrisas, la gentileza, la espontaneidad de los niños, el amor de Dios. Pausa un poco en tus quehaceres diarios y disfruta un tiempo a solas con Dios. Considera que las pequeñas cosas, cada gesto, los detalles que revelan el gran amor que el Señor tiene por ti, según transcurre el día, agradece a Dios por todo lo que te ha dado en la vida. Aparta un rato para admirar la belleza de la creación del Padre. Observa una flor en el jardín, un animal, los rayos del sol. Él lo hizo todo para su gloria y para nuestra alegría. Toma un momento de tu día para reflexionar sobre las maravillas de la palabra de Dios. Hay tanto que podemos considerar y agradecer. Piensa en esto y disfruta un día lleno de bendiciones. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio. Mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones, amigos.